¿Cuáles son los ingredientes? Pimienta, ajos, sal, gotitas de limón, vamos a usar salsa de soya y vinagre rojo. ¿Listo? Empezamos. Ahora, el tip después, primero preparo la comida. Sí, primero. Ok, entonces... ¿Primero primero? Ok. Bueno, primero en una cacerola vertemos el aceite según la receta. Ahora, este debe estar bien caliente a efecto de que la carne de lomo al momento de vertirla debe sellarse. Una vez que se sella la carne, conserva su jugo. Ese es el tip del asunto. Si no se sella, la carne se vuelve muy seca y no es lo recomendable. Ya está caliente. La carne, los ajos, ajos molidos. Vamos a hacer que se selle la carne. Se flamea. Este flameado le da un sabor muy especial. Es bastante peculiar en la comida peruana el flameado. Ya la carne está sellada y la retiramos. En el mismo aceite, lo asamos la cebolla. Es aquí cuando le echamos unas gotitas de vinagre. Unos segundos, el tomate. Un poquito de sal. La mitad quizás de la sal. La pimienta. Solamente un minuto, la carne. Un salteado. Le echamos el ají con el perejil picado. La salsa de soya. Unas gotitas. Para retirar, unas gotitas de limón. Eso es todo. Ya tenemos el lomo saltado. Ahora vamos a armar el plato, ¿correcto? Vamos a armar el arroz, las papas fritas y ahí echamos nuestro lomo saltado. Ese es el exquisito lomo saltado peruano. Un plato emblemático de la comida peruana. Servir. ¡Gracias! ¡Gracias!